Pero vamos a ver que hay que hacer Mira, tienes 3 minutos que es como los juegos del hambre pero sin PvP Luego te enfrentas en un 1 contra 1 Contra otro tío con lo que hayas cogido en los cofres Y luego directamente Es una deathmatch con los 12 mejores Aquí se pegan los 12 mejores Entonces no llevo Bueno, voy a intentarlo, voy a intentar Vamos, ya, 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 10 segundos ¿Qué ha sido eso? ¿Se ha escuchado algo? A ver, entonces buscamos, ¿no? O sea, en el centro hay cofres Si te digo que no lo sé No, Pepe, no hay cofres Pepe, ven a dianas Hay que escalar y vederte al medio y coger los cofres Espera, espera, vamos, ¿cuánto queda? 40 segundos O sea, en el medio es pegarse No, hay como 1 o 2 minutos De que nadie te puede pegar Ya, pero ir al medio vais a coger los 2, es muy rápido Tenéis la pincha muy loca ¿Has dicho? ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? Si, tenéis la pincha muy loca En argentino significa ¿Qué significa? Ha dicho, vais a cogerlo todo muy rápido Tenéis la pincha muy loca Pues nada Sí, en argentino, mi madre mía Che, no debo ver este video 5, 4, 3, 2, 1 ¡Para bajar el medio! ¡Macrokerudis! ¡Feliz la pincha de nuevo! ¡Quita! Paso de ir al medio, me habéis echado ¡Ay, ay, me he liado! Tengo una flecha Tengo una flecha Ahora como se sale, basta Por aquí, por el agujero Ah, vale Sígueme, sígueme, picha loca Eh, lo hacemos por Teams Yo voy con Mago y Marquesita Pepe y Panky juntos Pero sí que no encuentro nada Por eso estoy detrás de vosotros Lo siento Yo tampoco Ojalá O sea, hay un montón de cofres vacíos, tío Sí, los ha pillado ya la peña No, pero no, no, no en el medio Es un pavo que me sigue, me intenta pegar ¿Por qué este tío no está ahí? Sí, sí No, este tío es un pepe No encuentro, o sea, no encuentro ni un cofre Estoy dando vueltas sin encontrar nada Eh, yo también Gasta, y la risa de que el pavo está Eh, Pepe, no intentes abrir un cofre con la espada Que no, no se puede ¿Pero qué espada? Si no tengo Ah ¿Cómo no vas a tener espada si te regalan una? Ah, es verdad Esta no sirve, ¿no? Marquesita, la hemos perdido a Marquesita Y la risa Oye, ¿dónde estás? Estoy solita Estamos en el ayuntamiento Gasta, lo siento, te dejo Me reclaman Vale, 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 vale No, 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 no Que no, Gasta, vámonos Los amigos antes que... No, Marquesita, ¿dónde estás? No, 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 vale, vale, vale No, 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 vale, vale Que no, que era broma Que te estoy buscando ahora mismo Marque, pero Marque, ¿dónde estás por curiosidad solo? En una casa Ah, vale Estoy escogiendo muchas cosas No, tío, no Están todos vacíos Yo es que no he cogido No me atrevo a acercarme por si me matas Ahora no se puede ¿Ves el tiempo que pone? Es el tiempo que no te pueden matar El tiempo que no te pueden matar Pero no hay cofres Ya, cuesta encontrar, ¿eh? Sí, es que esto... Oh, tengo pada Yo estoy al final del todo Ah, vale Entonces voy para allá Ah, mira, hay aquí un ayuntamiento Yo por ti voy a hacer fin Ah, no, es lo del ayuntamiento Eh, mírate, 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 mírate Aquí, aquí, aquí Yo no veo nada Eh, mira, mago, mago Pues listo, mira Eh, no, yo le he dicho que estaba en el ayuntamiento Un regalo ¿Dónde estáis? Gracias Tengo amigas Sí, un regalo Ya verás como esto en el uno para uno Qué risas Eh, mago, mago Mira, mira, mira Mago, mago Mira, mira Mago, mago Te voy a caer, quedate quieto Ah, vale Sí, yo también te he visto, Tete Eh, mago Eh, amigo Tienes espadas todas Es que no os la voy a dar Yo tengo una de madera, o sea Yo tengo una de piedra Y bastante que tengo ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿El oro o la cota de maya? Eh, el oro Gracias Es igual la cota de maya que el oro Lo que pasa es que el oro dura más Oro Eso Quedan 27 segundos y estoy bastante En la mierda, ¿no, Pepe? De puta madre Como todos No, yo no, yo estoy de puta madre Yo tengo fuego de armadura, tú Tito roto Panky, ojalá me toque del uno para uno Contigo, te lo juro No, pero que tengo una caña, tío Que a quien me toque Se la tiro Que me Va a ser el afortunado Te va a tocar, te va a tocar marquesita, ya verás Vamos, yo también tengo fuego de armadura, eh Tengo fuego de armadura Ojo, me toca contra Contrafase al gamer X Me toca un guiri, no lo veo A mí también me toca un guiri O sea, ha tocado alguno Sí, un guiri, tío A mí me toca un guiri A que me revienta Porque va con mejor armadura que yo Yo no sé si lo mato Va de oro, eh Pepe Ese me revienta, tú Mantén el espacio Y pégale como un cabrón Para hacerle crítico, ya está Eh, porque tenemos dos barras de corazón, eh Porque esto es increíble Eh, que me ha quemado, tío Me ha quemado El tío me está tirando TNT What the fuck Me está tirando TNT Pero, 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 pero Madre mía, que como te estás comiendo, amigo, eh Que lajo Que va colagueado, hijo de puta Vamos, muérete Le he matado, le he matado Le he matado, le he matado, le he matado Eh, que he ganado Que he ganado Le he matado, yo también le he matado Yo me retiro, tío Me ha matado un tío por el lag Le he matado, le he matado, le he matado El lag, el lag, el lag El lag, el lag, el lag El lag, el lag, el lag, el lag No, no, no Que le he hecho todo el wombo combo Compañeros, compañeros Que le he matado No, pero el lag suyo ¿Te refieres? ¿En serio le has matado, Pepe? Sí, sí, sí No, tío, que ahora nos toca en uno ¿Pepe? ¿Pepe, en serio? Sí, he ganado, he ganado Hacemos team Pepe, Pepe ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Madre mía, Pepe Marque, tú has ganado Ve al medio, eh Ve al medio, ve al medio, Pepe Uff, 12 héroes Solo uno Ahí me han dado bien Vamos, por mis suscriptores Pepe, confío en ti, eh Ah, pero que lo estás grabando Hombre, por supuesto ¿Dónde estás, Pepe, Pepe? ¿Dónde estás? No sé, no quiero No quiero que me peguen Eso, para una vez que gano Pepe, ¿dónde estás? No sé, estoy dejando Estoy dejando que se peguen Eso, esa es la buena Te veo Estoy haciendo ¡Ee! ¿Qué pasa, pichas locas? Pero, ¿por qué vas con una espada de oro? Quítate eso Pero, ¿qué hago? ¿Me pongo la de madera? De piedra, de piedra No tengo De piedra es mejor No tiene eso Pero, Pepe Pepe ¡Mata ese, mata ese! ¡Que está parado! ¡Pero está parado! ¡Pepe, ¿de quién es? ¡Vete, vete, Pepe! ¡Huye! ¡Huye, Pepe, huye! Pero, no estéis entre vosotros ¡Pepe, Pepe, date la vuelta! ¡No, no, no, no! ¡Tengo miedo! ¡Date la vuelta! En serio, hay una espada de iron ¿En serio? En serio Ahí, sigue, sigue, sigue En la esquina esa ¡Dásela, Pepe! ¡Dásela, Pepe! ¡Dásela, Pepe! Está ahí, está ahí ¡Dásela, Pepe! Pepe, dale la espada ¡Dale la espada de iron! ¡Pepe, Pepe, Pepe, Toma! ¡Pepe! ¡Corre, corre! ¡Porque le mata! ¡Corre! ¡No veo, no veo! ¿Dónde está? ¡No veo! ¡Ese es el río! ¡Pero corre! ¡Que estoy luchando! ¡Espera! ¡Espera! ¡Que ya me la ha visto! ¡Uy, que mueres! ¡Pero ponte la, ponte la ya, Pepe! ¡Ya, ya, ya! ¡Que me vienen dos! ¡Socorro! ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¡Pepe! ¡Pero corre! ¡Pepe, pero corre! ¡Mira a Pepe corriendo como un cabrón! ¡Se estoy corriendo! ¡Viva la amistad! ¡Pero Pepe! ¡Hay un tío quieto en medio del mapa! Pepe, no te sepa nadie. ¡Párate y ponte la espada! ¡Pepe, pepe, pepe! ¡La tengo, la tengo! ¡Pégale, pegale, pegale! ¡Pégale! ¡Ao, Pepe! ¡Ao, Pepe! ¡Ao, Pepe! ¡Ao, Pepe! ¡Ao, Pepe! ¡He matado a uno! ¡He muerto, tío! ¡No puede ser! ¿Quién queda, tío? Pepe y diez más. ¿Cuántos quedan? ¡Ah, hay un... Esos dos están haciendo tima, que les reporto! ¡Nosotros lo hemos hecho! ¡Ah, por ese! ¡Veta por ese! ¡Que está parado! ¡Veta por ese! ¡Mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Oh, Pepe! ¡Me está tirando la caña, tío! ¡Pero da igual! ¡Mátalo! ¡Que no, que no! ¡Esos dos son las prácticas! ¡Pero es que si no, te van a pillar entre los dos y va a ser peor! ¡Que no! ¡Mira, mía, mía! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Por detrás te viene uno! ¡Me quiere quemar! ¡Me quiere quemar! Yo creo que los tres que hay están... ¡Ah, no, no! ¡Se están pegando! ¡Mira, mía! ¡Pepe, pepe, ve, ve! ¡Lucha entre los dos! ¡No, no, no! ¡No vayas, Pepe! ¡Tira la espada! ¡Pero WTF! ¡Está equivocado, tío! ¡Está nervioso! ¡Mira a Pepe quemando el suelo sin gusto! ¡Es por seguridad! ¡Que se quema él! ¡Es que lo quema adelante! ¡No hay huevos! ¡Pero vamos a hacerte una parcelita de fuego y quedarte en el medio! ¡No! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero pégale! ¡Pégale correr, tío! ¡Vamos, Pepe, vamos! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Lo matas, lo matas! ¡Lo matas, lo matas! ¡Lo matas! ¡Lo matas! ¡Lo matas! ¡Lo matas! ¡¿Cuántos quedan?! ¡¿Cuántos quedan?! ¡¿Cuántos quedan?! ¡¿Qué solo queda uno?! ¡Solo?! ¿Sí?! ¡Vete, a ver! ¿Cuánta vida tienes? ¡Toda! Ah, pues métele, ¿qué haces? Dale, dale, calor ¡Aaaaaaah! ¡Hombre! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ve saltando, que corres más! ¡Ve saltando, que corres más! ¡Toma ahí! ¡Te doy por el lado! ¡Vamos! ¡Ah, que hay otro! ¡Corre! ¡Que hay otro! ¡Que hay otro! ¡Pero dale, vete! ¡No! ¡Ahora sí que queda uno, Pepe! ¡No, me quema, me quema! ¡Pero huye! ¡Dale, dale, dale! ¡Vete! ¡No, Pepe, confiamos en ti! ¡Mátalo, matalo! ¡Está full iron! ¡Que pesado con la caña! ¡Métetela por el puto culo! ¡Date la vuelta y lo matas! ¡Date la vuelta! ¡Pepe, date la vuelta! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Lo has cagado a darse la vuelta! ¡Corre, corre! ¡Más vale morir corriendo! ¡Eh, ponelo delante de este tío para que la caña le falle! ¡Eh, que huye, huye! ¡Vamos, Pepe! ¡No! ¡Tío! ¡Eh, pero ha muerto, ¿no? ¡El Dami ha muerto! ¡No, tío! ¡Es victoria moral, Pepe! ¡Joder! ¡Qué rabia, tío! Bueno, da igual. ¡Hemos ganado todo! ¡Es una partidaza, eh! ¡Da igual! ¡Lo hemos intentado! ¡Que rabia! ¡No!